Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te estuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo puedo escándome mi cara Y el mundo que se para, de ti nada desespera Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para para continuar El tiempo junto a ti es algo que no entiendes El oro, todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso sin dolor Y si todos tienen a alguien más Yo no te seré un caso especial No quiero a nadie más y para mí era perfecto Y si un día te vas, te esperaré En el mismo lugar que debes ser Un amor así ya no se encuentra De ella va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para, de ti nada desespera En el mundo jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para para continuar Te buscar por todo el mundo Dime dónde es estar Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir las nubes Y me di cuenta eso cuando te tuve Oh, oh, oh Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para, de ti nada desespera Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para para continuar Sabes, no hace falta que lo diga a mí Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti